Por suerte le pudo dar el punto a Paraguay, ahora ganamos el match. Bueno, ahora voy a tratar de disfrutar con el equipo, ya que fue muy sufrida la victoria. ¿Basado en qué este triunfo? Pura garra, mucho amor propio y corazón, mucho corazón. Bueno, para nada fácil, demostró el sábado lo que puede hacer. Es más, con Ramón ya demostró igual, pero bueno, Ramón es una gran diferencia de nivel. Pero bueno, hoy habría que ganar, hoy habría que ganar y por suerte puede sacar adelante. Claro, los partidos así duros que uno puede sacar adelante siempre tienen un valor extra. Como voy a decir, bueno, ahora mucha confianza, a lo mejor, a mejorar el nivel del tenis. Y bueno, tratar de aprovechar todo para salir adelante en los torneos próximos. Sí, muy duro realmente. El rival fue bastante duro. Por suerte puede sacar adelante a base de mucho corazón. Gracias a Víctor, Ramón, todo el equipo que me estuvo apoyando. Gracias a toda la gente también, ¿puedes sacar adelante? Sí, porque veníamos de 2-1 abajo, habíamos perdido el doble, quedamos golpeados ahí. La verdad que el número uno de Salvador nos sorprendió. Vive en España ya hace mucho tiempo y tiene un gran tenis. Ayer Ramón, en un partidazo, logró ganar después de varias horas 6-4 en el quinto. Y bueno, este partido era importante porque para Juan Carlos definir es mucha presión. Pero también Salvador tiene un chico joven y entonces era un partido muy presionado para los dos. Por suerte pudimos sacar adelante y bueno, hay que mejorar mucho. Tenemos muchas cosas que mejorar porque Salvador nos sorprendió y tuvimos que remontar un marcador adverso. Gracias por ver el video.